Vamos con nuestro periodista Jerko Guevara, lo que le decía en este momento. Adelante Jerko, con usted. Gracias. Por favor, que tenemos el respeto con lo de la prensa y ahorita salimos a hablar también con el pueblo, ¿ya? Vamos a salir arriba, por favor, también. ¿Ya? Un ratito, damos la convivencia de prensa y la isla de un gran pueblo. Buenos días. Gracias, gracias al sacrificio del pueblo boliviano. Quiero agradecer a Dios por habernos acompañado en esta lucha y habernos unido a todos por una sola. ...la causa. Agradecimiento a la población boliviana en su conjunto, a los nueve departamentos, Pando, Beni, Tarija, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. Quiero agradecer también al Movimiento Cívico Nacional por su convicción y su lucha. Agradecimiento a la Policía Nacional por la contribución esencial al pueblo boliviano. Creemos que su institucionalidad debe respetarse y sus requerimientos deben cumplirse. Agradecimiento a las Fuerzas Armadas, pues con su decisión de no enfrentarse al pueblo, nos dieron la seguridad de hacer nuestro reclamo de forma pacífica pero valiente. A pesar de la manifiesta paralización y actuación policial, agradecer al general Calimán por haber estado con su pueblo. Agradecimiento a los movimientos sociales y pueblos indígenas que nos han apoyado en esta lucha. Los hechos nos han demostrado que nuestra petición era justa, que nuestra lucha democrática y nuestra fe tenía la esperanza. La OEA nos ha demostrado que a pesar de que no teníamos confianza, sin embargo, el fraude fue tan obvio y la resistencia del pueblo boliviano que no hubo forma de ocultarlo. Pero, escuchamos al presidente Morales, que nuevamente se ha equivocado, se ha robado lo que no le corresponde. Ha cometido delitos, pero sobre todo continúa con su ánimo de confrontación, pues no ha llamado a la pacificación del país. El informe de la OEA nos ha demostrado que existió un fraude y además que el mismo estuvo a cargo del MAS, cuyo principal líder es Evo Morales. Por lo tanto, el señor Evo Morales ha fracturado el orden constitucional y debe renunciar. Así como también debe irse la sucesión constitucional, para lo cual también, en aras de la pacificación del país y la recuperación del orden constitucional de derechos, tienen que renunciar los senadores y diputados. Así como también los miembros del Tribunal de Justicia. Así como también los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Dar lugar, dar lugar a la conformación de una junta de gobierno transitorio conformada por notables de toda la población. Con únicamente dos finalidades. Con formación de otra junta de notables para integrar el órgano electoral plurinacional. Y sea este el ente quien convoque a nuevas elecciones en un plazo no mayor a 60 días. Exhortamos a no bajar la guardia. Los hermanos potosinos han sufrido crímenes atacados y asesinados. Han sido crímenes atacados y asesinados. Nuestros hermanos cochabambinos y cruceños también. Han sido ultrajados y deben constituirse en la resistencia legítima de nuestra población. Lo único que puede lograr la paz del país es la salida de este gobierno de Evo Morales y toda su administración. Lo de hoy ha sido una batalla ganada. Pero reconstituiremos el orden constitucional y la democracia. Y recién cuando tengamos la posibilidad de estar seguros de que la democracia está sólida. Recién nos vamos a nuestras casas. Quiero anunciar, nosotros habíamos pensado que por la situación y el tiempo y la democracia no puede esperar al día de mañana hacer entrega de la carta en forma conjunta con el pueblo boliviano el día de hoy a las 5 de la tarde. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, creo y estoy seguro que lo que se ha logrado ha sido en virtud de la unidad. Hoy nuestros hermanos potosinos no pueden pasar y están a 5 horas. No podemos entregar una carta sin ellos presentes. A la una de la tarde sale una gran caravana desde la plaza de San Francisco para ir a ayudar a nuestros hermanos potosinos que vengan a entregar la carta. Para ello exhortamos a nuestros hermanos militares y policías que nos acompañen porque son vidas que están peleando por la democracia, la unidad de un país y hoy están siendo víctimas de lo que es este gobierno del MAS. Lo que hasta ahora hemos logrado ha sido gracias a la unidad, esperanza, continuidad de la unidad sin discriminación ni racismo debe ser la consigna, pero sobre todo con humildad y fe puesta en Dios. Yo sé que Bolivia y los bolivianos vamos a recuperar nuestra democracia. Quiero, quiero de forma, quiero de forma expresa, no por hacer excepción al pueblo boliviano, pero quiero agradecer a mi pueblo no solamente porque vino, sino porque no estoy con ellos y ellos siguen firmes y quiero darle las gracias. Gracias, gracias a ellos por ese compromiso y que a pesar, a pesar de que no estamos a su lado, ellos desde Santa Cruz dan su empuje y está claro que no van a bajar. Y aquí estamos. ¡Santa Cruz! 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 Gracias, gracias. Creo que es el pueblo el que está marcando las líneas y el sentimiento de lo que queremos. No queremos solo nuevas elecciones, no queremos un tribunal puesto por un gobierno corrupto, no queremos a un delincuente confeso como lo hizo ahora el presidente un día más, que tiene hasta mañana que le damos la carta de poder hacerlo de forma tranquila y salir por la puerta. Porque mañana vamos a estar con la fe puesta en Dios, con todo el pueblo paseño y boliviano, a hacer cumplir nuestro mandato. ¡Santa Cruz! 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 Quiero darles un aviso... ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! Quiero darles un aviso que no lo dijimos por prudencia y que el día de hoy es necesario hacerlo. Quiero agradecer al Colegio Departamental de Ingenieros Informáticos de Santa Cruz y al Colegio de Ingenieros Informáticos de Bolivia, a quien a solicitud de nuestro comité ha hecho el peritaje y conjuntamente con el Colegio de Abogados fueron ellos los que presentaron ante la OEA lo que hoy salió. Quiero agradecerle a estas dos personas que vinieron a la Ciudad de la OEA, el doctor Edwes y el doctor Ayala, cuyo presidente y vicepresidente respectivamente del Colegio de Abogados han sido los que no han estado nunca bajo. Han presentado las pruebas técnicas, periciales, legales y sobre todo con el sistema claro y todo lo que se puntualizó fue hecho por este peritaje. Les agradezco a ellos. El señor Viñedas lo mismo que hizo. Creo que es un trabajo de forma conjunta de todos los bolivianos. De todos. Agradecer a todos porque son más de doscientas las denuncias y han sido del pueblo boliviano. Hemos tenido una ausencia de aquellos que tenían la obligación de realizarlo y el pueblo está recuperando su democracia. El pueblo ha hecho las denuncias, las instituciones se han movilizado y nosotros vamos a devolverle la democracia al país. Y como les dije, no nos vamos a ir hasta que tengamos claro que somos libres. Nos vemos a la UNE en la Plaza de San Francisco. Nos vemos a la UNE en la Plaza de San Francisco por nuestros hermanos potosinos. Gracias. Presidente. Que le bendiga. Presidente. En este momento ya el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz ha hecho uso de las palabras. Pero sin embargo, el cívico de Potosí se va a referir también por lo sucedido en los enfrentamientos. Presidente, estamos en vivo, por favor, para todo el país. Debemos denunciar nuevamente a toda la población boliviana, a los países internacionales, que vean qué clase de gobierno tenemos. Nos han amenazado con un Vietnam chiquito. Y es el que nos ha amenazado, de acuerdo a las denuncias que hoy hemos recibido, es el que ha armado a esos campesinos. Es el que ha llevado cubanos, venezolanos, para ir en contra de la integridad y de la vida de los potosinos. Hoy, 10 de noviembre, es un día histórico para nosotros, porque es el aniversario de nuestro departamento. Y que hemos recibido de este gobierno bala. Por eso, a partir de la fecha y con los SEPA Bolivia, Evo Morales ya no es presidente de los potosinos. ¡Potosí, potosí, 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 potosí! ¡Potosí, potosí, 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 potosí! Hemos sido pacientes hasta este momento. Hemos convocado a la policía, y gracias a Dios la policía de Oruro está yendo a salvaguardar lo mismo Potosí. A salvaguardar las vidas de esos bolivianos que hoy están atrapados entre asesinos, criminales, organizados por parte del movimiento del socialismo. Hoy quiero hacer una convocatoria abierta al ejército, que de una vez por todas defienda al pueblo boliviano. Y si no tiene la capacidad de defender al pueblo boliviano, que nos den las armas a nosotros para que nosotros defendamos al pueblo. Y debe ser claro... Hoy, nuevamente se tiene que ratificar esa unidad que hemos logrado en esta lucha. Hoy se está convocando a todos. Vamos a rescatar a nuestros hermanos. A la una de la tarde. Vamos a encabezar, porque hoy no hay miedo. Y hemos indicado claramente, de que si en nuestra vida, cosa de riesgo, no importa. Porque hoy lo que importa es la democracia y la vida de todos los bolivianos. Hoy nos están matando. ¿Vamos a permitir eso? ¡No! Si hoy nos están matando, imagínense mañana pasado. Imagínense, hoy Evo Morales nos está indicando de que nuestra vida no vale nada. Y si opinamos diferente, ¡vala carajo! Pero hoy debemos demostrarle a este gobierno que Bolivia está de pie y no está de las oídas. Pero también señalar, señalar lo que ha hecho Evo Morales. Y este es el logro del pueblo boliviano. Dijo no abrogar el decreto supremo 37-38, cuando entregaba el litio a manos de una transnacional. ¿Qué hizo con la presión del pueblo boliviano y del departamento de Potosí? Abrogó. Dijo que no iba a haber elecciones. Hoy que dice, va a haber elecciones. Ha indicado que no va a denunciar. Y carajo, hoy vamos a decirle que va a denunciar. ¡Vamos a ser fuertes! Demostremos esa unidad. Potosí está enardecido. Esa chispa que ha encendido no se va a poder apagar hasta que Evo Morales salga del Palacio de Gobierno. Ahí Evo Morales mismo ha pedido que la policía cumpla sus funciones constitucionales. Y hoy a la policía le decimos, ¡meta a la cárcel a este asesino! ¡Vayamos y metamos a la cárcel a todos esos asesinos que en este momento están con las armas! ¡No hay plazos! ¡Debemos ser claros! ¡Debemos ser claros! ¡Debemos ser claros! ¡Debemos ser claros! Y decir a esos dirigentes mañudos y vendidos que están utilizando a sus bases y dándonos plazo a los potosinos para que abandonemos en 48 horas la ciudad de La Paz, indicarles, carajo, aquí hay sangre minera y ustedes los primeros que van a volar. ¡Muchas gracias, compañeros! En este momento ya las palabras del cívico de Potosí, que también se está ingresando, y como ha manifestado, se tiene previsto la convocatoria para que la gente pueda asistir a la Plaza San Francisco y de ahí trasladarse hasta donde se encuentran las personas que estarían llegando a la ciudad de La Paz. Quiero mostrarles, esto es lo que se está viviendo afuera del hotel donde se encuentran los cívicos y mucha gente, hay banderas de todos los departamentos, pero flamea mucho la bandera boliviana y hay que esperar ahora, porque desde este hotel va a salir la comitiva de los cívicos hasta la Plaza San Francisco. ¡Muchas gracias, compañeros, 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 compañeros!